El encarecimiento del precio de la luz ha desatado muchas polémicas porque unos más, unos menos, pero todos dependemos de la luz. Y también ha generado preguntas. ¿Qué hay detrás de esas subidas y bajadas del precio? ¿Quién fija realmente el precio de la luz? ¿Cómo se marca el precio de la luz? Bueno, en la luz hay dos mercados, uno libre y otro que es el regulado. Este regulado es el que va cambiando durante 24 horas del día y por tanto hay un precio para cada franja horaria de esas 24 horas. Esto funciona en un pool donde se juntan los distribuidores, que son los que producen electricidad, y los comerciadores, que son los que compran electricidad para poder ofrecerlo a los consumidores. Este es el famoso pool eléctrico, donde se junta los productores y comercializadores. Oferta y demanda de energía. Tal cual. Entonces, por una parte, los productores ofrecen unos volúmenes de energía a un precio determinado para cada franja de horario, según las estimaciones que prevén, eso va a ser el día antes, y se lo comen a la UMI, que es el operador del mercado ibérico de electricidad. Y después, por otra banda, los consumidores hacen lo mismo. Dicen, la comercialidad dice, yo necesito tanto consumo para estas franjas horarias y a partir de aquí hago una compra de volumen y un precio. Vale, eso es el pool eléctrico. Justamente. ¿Qué más? A partir de aquí depende de lo que necesitemos. Si realmente con la energía renovable y nuclear es mucho más barata, en esos momentos cubrimos la demanda, pues el precio es mucho más bajo. En el momento que realmente vamos pidiendo más energía, en esas puntas críticas del día, en esos momentos, pues ya acabamos con esta energía y entra la energía que es más cara que es la fósil, que es el gas. Vale. Y esa es la que marca el precio del resto de energías. Pero, ¿por qué ocurre esto? Si la nuclear vale uno, ¿por qué la tengo que pagar al precio del gas? Porque eso es un sistema que se ha fijado para todo Europa, ¿vale? Porque en esos momentos estamos en la transición ecológica para conseguir traducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% antes del 2050, ¿no? Justamente. Entonces, en esos momentos, claro, hay una apuesta clara para que estas empresas que están trabajando, que son más contaminantes, lo que acaban haciendo es inversiones en temas más renovables. Ah, se les está pagando más por la energía renovable para que inviertan más en energía renovable. Exactamente. Para esterilizar el mercado, para que realmente se incentive la inversión, porque si no, realmente, si tú no estás en los rendimientos, no acabarías de invertir. Claro, si estás cobrando poco por la renovable, no tendrás dinero para invertir más en renovable. Justamente. Vale. Pienso que las grandes operadoras han hecho inversiones en nuevas tecnologías. Especialmente España ya tiene un 43% de energía renovable, por tanto, es un gran avance. Y, por otra parte, estamos investigando en nuevas formas de almacenar energía, como es el hidrógeno verde, que realmente puede ser una fuente de guardar esta energía que realmente no es almacenable. Por tanto, realmente, estas investigaciones están costando dinero a las operadoras y es un punto de discusión. O sea, como consumidores entiendo que el mercado es injusto, pero Europa entiende que tenemos que funcionar de esta manera. Vale. O sea, el pool energético es este momento en el que se junta la oferta de los productores de energía con la demanda de las comercializadoras, ¿no? Exactamente. Esto lo regula la OMIE, que es un organismo que utiliza un algoritmo, el eufemia, que calcula a qué precio va la energía a esa hora, ese día. Y a cada hora va cambiando. Eso es importante. Y este algoritmo, a ver si lo he entendido, tiene en cuenta qué fuentes de energía van entrando, las más baratas son las renovables, y cuando entra el gas, que sube el precio, pone ese mismo precio a todas las demás. Jonathan, muchísimas gracias por explicarme esto tan complejo y que nos afecta todos los días. O sea, no va mal a entenderlo. No, gracias a ti por la entrevista y la verdad es que, como mismo, entre todos consigamos reducir la factura de la luz, que realmente nos preocupa a los bolsillos. Muy bien, eso es. Muy bien. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hoy he aprendido que el precio de la luz no lo fija ni el gobierno ni las comercializadoras, sino el OMIE, el organismo del mercado ibérico de la energía, que fija el precio a diario en función de la oferta y la demanda.